Distinguida señora Presidenta de la Cámara de Diputados, Diputada Dulce María Sauli E. Ancho, Distinguida señora Presidenta del Grupo de Amistad México-Israel, Diputada Claudia Angélica Domínguez, y queridos miembros del grupo, estimados parlamentarios, queridos visitantes a este maravilloso sitio virtual. Como mencioné durante la festiva reunión de inauguración del Grupo de Amistad, cuando las reuniones presenciales eran todavía la norma, soy un gran creyente en la diplomacia parlamentaria, he visto funcionar alrededor de mi carrera diplomática aún en tiempos de tensión e inestabilidad política. Es por ello que me gustaría, en un principio, externar mi más sincera gratitud hacia usted, señora Presidenta del Grupo de Amistad, por su compromiso y dedicación. La Semana Israelí supuestamente iba a ser inaugurada a mediados del mes de marzo del 2020. A pesar del COVID-19, las muchas y sin precedentes rondas de elecciones en Israel, usted aseguró esta ventana justo antes de la gran prueba electoral en México, y el resultado ha sido extraordinario. Estoy convencido que los visitantes al sitio disfrutarán, virtualmente en esta etapa, de las muchas facetas de Israel, degustando su cultura y gastronomía, admirando sus paisajes, y familiarizándose con su historia y sus recientes logos. La tecnología es obviamente una parte importante del mosaico israelí, como ustedes lo espererían de la Startup Nation. Por ello, aprovecho para agradecerles de nuevo, diputada Domínguez, por inaugurar con el fundador del Israel Latin American Network y con su servidor, la exhibición sobre tecnología e innovación israelí en Reforma el pasado 23 de marzo. Mientras lanzamos este sitio, en el Día Internacional de la Tierra Madre, permítanme reiterarles no solo la ejecución israelí de la Agenda Sostentable 2030 de las Naciones Unidas, pero también nuestra buena disposición en compartir mejores prácticas y habilidades tecnológicas con México con el objeto de implementar y alcanzar las metas sustentables. Es un reto el cual se abordará con éxito solo si todos nos unimos. Este debe ser nuestro pegado para las futuras generaciones. Mientras celebramos nuestro Día Nacional exactamente hace una semana, 73 años de una renovada independencia en nuestra patria ancestral, hicimos una hoja de balance de las actividades realizadas aquí en México en los últimos 12 meses. A pesar de la pandemia, la cual se adueñó de nuestra agenda, logramos promover nuestras relaciones bilaterales en las áreas política y económica, comercial, cultural y social, discutiendo temas relacionados con la salud, agricultura, agua, así como cidernética, tecnología, financiera, etc. Pero, para mí, el mayor logro ha sido el realce de pueblo a pueblo, las relaciones de sociedad a sociedad, a través de iniciativas de asistencia, de ayuda humanitaria, de cooperación académica e incluso una carrera virtual en solidaridad con la Cruz Roja Mexicana. Como la verdadera voz del pueblo, es un privilegio hacer de su conocimiento que ponemos todo nuestro énfasis en esta dimensión en el trabajo diario de la Embajada, mirando al futuro en el 70 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, las cuales celebrarán el 1 de julio del 2022. Estoy encantado de invitarlos, parlamentarios mexicanos, junto a sus homólogos de la CLECE del Parlamento Israelí, a ser parte de las festividades. Los ministerios israelíes de salud y de turismo anunciaron recientemente que turistas que se encuentran vacunados podrán visitar Israel a partir del 23 de mayo de este año. Queridos visitantes del sitio, después de su visita virtual, podrán disfrutar de una visita presencial en nuestro país. ¡Feliz Semana de Israel y México! Que hayan más intercambios parlamentarios en nuestros países, esperando que muy pronto sea de manera física. Muchas gracias.